Coope Alianza le ofrece a sus asociados la nueva aplicación Alianza Simpe Móvil, con la que se pueden realizar transferencias de fondos a otros Simpe Móvil de todas las entidades financieras, de forma fácil, segura y rápida, para lo cual usted puede afiliarse al servicio y matricular su cuenta en colones a su número de teléfono celular de cualquier operador. Vinicio Murillo, presidente de la cooperativa, dijo que ahora la población busca llevar a cabo los trámites de una manera más sencilla y por ello no se pueden quedar atrás. Sabemos que los niños hoy el teléfono celular es una herramienta importantísima hoy y en el futuro mucho más, por lo tanto Coope Alianza ya ofrece la página transaccional para que desde su casa haga muchos trámites, pero también a las personas que quieran afiliar su número de teléfono a la plataforma Simpe, Coope Alianza tiene una aplicación para que de su teléfono celular puedan transferir dineros de su cuenta a otra cuenta vinculada a un teléfono celular, hasta por 100 mil colones por día, o también si llegan a un comercio afiliado a Simpe, pueden hacer sus pagos menores a 100 mil colones desde su teléfono celular, pues obviamente si tienen fondos en su cuenta. Esta aplicación le permite realizar transferencias de fondos, consulta de movimientos, consulta de saldos y contactos favoritos. Si su teléfono celular está vinculado, su número de teléfono celular está vinculado a Simpe, pues obviamente se requiere que el comercio también esté afiliado a Simpe, pero hoy tenemos que ir dando ya esos servicios alternativos financieros, pues ya vamos hacia lo que se llama el pago de proximidad, ya la tarjeta no se va a requerir pasar por el teléfono en un muy corto plazo, sino que simplemente se acerca y una serie de avances tecnológicos que vienen para todo lo que tienen que ver los servicios financieros y sin duda alguna copia alianza. Si se quiere mantener en el tiempo, tendrá que estar dando estos servicios financieros a toda su población para que pueda sentirse plenamente satisfecha con los productos que esta empresa le da día a día. La afiliación puede realizarse mediante los canales de servicio plataforma y copia alianza virtual. El método para afiliarse es muy sencillo, se vincula cualquier cuenta de ahorros a la vista en colones al número de teléfono móvil de cualquier operador. Entre los requisitos está ser asociado, contar con una cuenta de ahorros a la vista activa en colones y contar con una línea telefónica. Básicamente es que tenga una cuenta en copia alianza, que tenga recursos y a partir de ahí asocia su número de teléfono celular a esa cuenta y ya desde ahí puede hacer transferencias de recursos a otro teléfono, digamos, que sea asociado a una cuenta. Cuando yo transfiero la plata, donde llega esa plata es a la cuenta de la persona. Eso significa que ya no ocupo los 16, 17 dígitos de la cuenta cliente, que es un poquito complicado, sino que nada más requiero el número de teléfono de una persona que esté asociado y entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es su número de teléfono? Y le transfiero máximo 100 mil colones por día. Igual si llega a un comercio afiliado, él tiene que tener un número de teléfono asociado a una cuenta. Con este tipo de proyectos en la entidad esperan seguir creciendo y ofreciendo más servicios tecnológicos. Seguir en la planificación estratégica que nosotros hemos planteado a nivel de crecimiento de la empresa y siempre, pues, no voy a adelantar de los nuevos productos financieros, pero siempre pensando, ya estamos trabajando en algunos que estarían saliendo en estos días, avanzando en darle ya esas plataformas tecnológicas para que las personas puedan ir haciendo cada vez menos uso de las oficinas físicas y más uso de las plataformas virtuales de sistemas de pago diferentes que se están dando en el mundo. Y reitero que Copelenza no se puede quedar fuera de estas nuevas tendencias que en el mundo se están dando. El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SINPE, es una plataforma tecnológica desarrollada y operada en el país que conecta a las distintas entidades del Sistema Financiero Nacional a través de una red privada de telecomunicaciones, la cual les permite la movilización electrónica de fondos entre cuentas clientes.